vamos a ver ahora la aplicación de endomondo que es un aplicativo para hacer ejercicios para llevar una serie de estadísticas de nuestra trayectoria nuestras velocidades las calorías que hemos ocupado orientada netamente a hacer deporte hacer ejercicios entonces una vez bajada el aplicativo de endomondo le dan las aceptaciones del caso lo bajan de la tienda de google el google store es gratuita vamos a ir a la versión gratuita acá si ven ustedes arriba dice go premium ese si quieren la versión de paga que les permite algunas prestaciones adicionales como el tiempo como también monitorear el ritmo cardíaco y por ahora solamente vamos con la versión este gratuita que nos permite lo suficiente como para poder usar el aplicativo y tener las prestaciones de para ejercitarnos y ver nuestras estadísticas entonces vamos a ver básicamente lo sencillo que es y cuando abrimos el programa se nos presenta esta pantalla en la parte inferior vamos a ver que tenemos encima de la usted también una barrita en negro y sobre el lado izquierdo tenemos la opción del fit el fit le damos un clic estamos con el fit que ha resaltado en negro abajo y sencillamente el fit nos permite y poner contactos introducir amigos con los cuales vamos a establecer una comunicación y entre ellos intercambiarnos ideas ver cómo aprovechar nuestro entrenamiento motivarnos mutuamente y básicamente es una especie de chat que vamos a introducir pero por ahora no lo estamos manejando correcto en la siguiente alternativa al costado del fit tenemos la historia la historia nos va a decir qué cosa hemos hecho en el pasado acaba de salir todas las fechas que hemos hecho algún tipo de registro en este aplicativo de caminata de carrera de ejercicio y nos va a mostrar los totales y las fechas no por ejemplo si nos vamos a 2017 en la segunda opción le doy un clic me dice que en esta fecha tengo el 16 entre el 10 y 16 de julio o sea en esa en esa semana me lo guarda por semanas no en esa semana tuve dos actividades y estas actividades fueron el sábado 15 y el domingo 16 si entro a una a una de ellas por ejemplo entrar a la primera me sale la estadística de que hice el día sábado 16 domingo 16 de julio de 2017 caminé 5 kilómetros no en 46.48 minutos la duración fue de 50 gasta de 50 minutos el tiempo promedio 9.38 la velocidad promedio las calorías y todo lo que ustedes ven como estadística fotos y no tengo fotos añadidas si hubiera tomado fotos que puedo tomar fotos con el aplicativo me hubieran salido acá la las mismas de las fotos que tomado durante esta travesía durante este recorrido puedo enviarlos por cualquier aplicativo de red social ya sea whatsapp facebook instagram u otra otra red y la información del tiempo no la tengo porque no soy premium si tengo la versión de premium con el upgrade la puedo comprar no tengo las estadísticas porque tampoco soy premium ni la frecuencia cardíaca estas son las tres prestaciones que me da la opción de paga no pues acá tengo la si tocamos sobre el mapa lo a lo ampliar y me sale el si reducimos me sale la el posicionamiento del de la calle y el recorrido que hice en particularmente en este caso ha salido desfasado de la trayectoria que debería estar coincidentemente encima de bordeando el parque pero esto es una falla satelital en china ustedes saben que en china y con muchos mapas hay el problema de la de los permisos y que a veces no abren bien y bloquean pero no debe dar ningún problema porque los he usado con otros con otras este aplicaciones no entonces por ejemplo vamos a verla esta es la que abrí perdón estamos repitiendo no vamos a a ver esta segunda por ejemplo esta segunda es es otra ven aparentemente en china tenía esa esos problemas de configuración con la con la ubicación pero como vamos a ver más adelante cuando abramos otras otras rutas no va a salir exactamente el posicionamiento del lugar entonces estas son rutas que tengo históricas de la que he trabajado hace varios meses atrás no entonces si retrocedemos si incluso si los puntitos que están en la parte superior puedo borrarla o editarla no y tales que si le quiero cambiar el nombre por ejemplo le doy acá editarlo y me sale acá que qué deporte estaba haciendo no y tengo caminando la distancia que he caminado y los minutos que he caminado no incluso si yo lo toco puedo cambiarle que ya no sea corriendo sino le diga que puede hacer en lugar de correr caminar o en lugar de caminar aerobics y tiene una cantidad de deportes y actividades que pueden ir poniendo una vez que seleccionan le dan el ok lo guardan y lo graban con una nueva no con un nuevo título entonces esto es en el en el campo de de historial lo pueden setear por días por semanas o por meses por ejemplo si lo tenemos por meses me sale la actividad completa de mes de julio a mes de junio no si lo tengo por por días me lo abre en forma más detallada entonces dejaremos como estaba por semanas no vamos en la parte de abajo nuevamente seguimos con el la parte del botón de en medio que es el el trabajo el trabajo en sí el trabajo en sí es la operación que quiero hacer el día de hoy no por ejemplo vamos a hacer si hacemos un ejercicio lo único que tocamos es el el botón de play abajo si queremos hacer una un nuevo ejercicio al tocar play por defecto me está contando en cuenta regresiva para que comience ya me está grabando la ruta arriba me está poniendo el tiempo si bien no estoy avanzando porque estoy en un lugar estático ya el punto se comenzaría a desplazar y cuando queremos pausarlo solamente si vamos a parar le ponemos la pausa y para de contar el tiempo y si después porque alguien nos quiere hablar si queremos seguir caminando volvemos a tocar el play y nos sigue aumentando la ruta para terminarlo como hacemos la pausa el botón rojo lo mantenemos apretado y lo tenemos terminado ya lo hemos terminado la duración ha sido 27 27 segundos hemos consumido una caloría no tenemos fotos porque si hubiera querido añadirle fotos tengo que tocar la cuestión de sumar fotos y me dice de dónde de algún álbum o de la cámara si le pongo cámara obviamente me abre la cámara y me va a permitir añadir fotos acá y después enviarla por alguna red social como no queremos esto vamos a borrarla delete no queremos guardar nada de esto porque no es una ruta real si, correcto, queremos borrarlo entonces esto es básicamente como funciona la pantalla han visto que es muy sencilla y permite inmediatamente conectarse y poder estar en la actividad muy rápido si toco la rodita superior vamos a tener los settings que son los settings es antes de iniciar el ejercicio tengo que poner cuál es mi actividad entonces la tenía configurada como caminata walking y acá son las actividades más frecuentes walking y corriendo running son las que ustedes normalmente trabajan las seleccionan y si no son ninguna de estas pueden escoger a otra por ejemplo si hacen boxing y ya salió boxing ya tendría ahorita como la primera que saldría sería el boxing a la hora de comenzar el ejercicio cuando tenemos el tipo de el tipo de trabajo acá dice comienzo rápido comienzo rápido vamos a tener estas posibilidades de marcar nuestra meta de seguir una ruta o quick start es de inicio inmediato acá teníamos el audio coach el audio coach es si ponemos el audio coach es para que nos hable y nos diga así como nos va a decir comenzar 5, 4, 3, 2, 1 nos va a permanentemente durante la ruta hablar el celular para incentivarnos que sigamos progresando o retarnos de que estamos haciendo muy lento tantos minutos por kilómetro y cada frecuencia ponen la frecuencia que nos quiere que le hablen y van a tener una especie de alertas con el teléfono entonces estos son los audio settings la cuenta regresiva son 5 segundos acá lo pueden marcar lo dejo como 5 que era lo que vimos en antes y el monitor de ritmo cardíaco no lo tengo ni lo de la bicicleta porque no tengo la versión de paga entonces esto es el setting del trabajo que voy a hacer y puedo ponerle música al apretar el signo de música me va a decir que quieres hacer el ejercicio con música de google play o con spotify que es lo que tengo instalado podemos escoger y vamos a ir haciendo ejercicio con la música de por medio vamos a quitarle esto y básicamente esa es la opción de del trabajo ¿no? en el inbox es el el lugar donde encontramos los mensajes que nos llegan cuando alguien nos manda un correo nos dice un mensaje esto es como nuestra bandeja de entrada donde vamos a recibir y responder la información como si fuera un correo ¿no? y finalmente en más en la parte inferior abajo en los tres puntitos se nos activan una serie de opciones que el primero es el perfil ¿no? el perfil de nosotros nos va diciendo cuántas cuánto tenemos cuántas actividades hemos hecho caminando cuántas en corriendo cuántas en en la faja trotadora el número de actividades acá tengo siete actividades en total qué distancia total he recorrido cuántas calorías cuántas horas he acumulado total ¿no? y acá me dice por actividad por ejemplo que en la faja tengo tres kilómetros que es la distancia más larga que he utilizado con esto es un récord personal porque yo puedo retarme autorretarme y me va dando a veces este cierto tipo de beneficios para poder incentivarme a caminar por ejemplo el próximo es que cuando llegue a 5k entonces una vez que alcance 5k kilómetros me va a decir este ya tengo la segunda meta lograda ¿no? son algunos incentivos me está permitiendo tener ciertos programas de entrenamiento de 21k 21 kilómetros y acá vemos todas mis actividades ¿no? de lo que he encaminado en el pasado si si yo toco en alguna de ellas me dice cuándo lo he hecho este qué cosecho las estadísticas que ya la vimos ¿no? cuánto duró la caminata qué distancia hice cuál fue mis pasos en promedio cuánto era el promedio de pasos por kilómetro ¿no? cuántos minutos me demoraba por kilómetro cuál es mi velocidad promedio cuántas calorías la altitud máxima la altitud mínima ¿no? cuánto en ascenso y cuánto en descenso fotos como vimos que no las tengo entonces tenemos toda la estadística de cada una de las de las de las caminadas que hemos hecho en el en nuestro historial ¿no? en los puntitos a ver qué sale editar mi perfil ¿no? o cambiar mi foto de perfil si es que quiero que salga en forma diferente eso es en perfil en estadísticas no me va a salir nada ¿por qué? porque no soy la versión la versión premium solamente está activa para la versión premium entonces no puedo mostrarles esta parte el el entrenamiento el plan de entrenamiento también me lo me lo permite solamente para la versión premium el teléfono el teléfono me acompaña en un plan de entrenamiento en las en los retos no en las los los commitment son las las metas que me estoy poniendo yo por ejemplo acá me he puesto una meta de de correr cinco veces a la semana y qué cantidad de veces he corrido esta semana cero o sea tengo cero por ciento mis metas y acá me dice por ejemplo cuántos kilómetros a la semana me he puesto cinco kilómetros a la semana también estoy en cero porque no he hecho ningún ejercicio no he registrado en esta aplicación ningún ejercicio estoy en cero por ciento ¿no? entonces yo puedo marcar mis mis propias metas cómo revisarla de mis amigos si tuviera amigos que me pueden enviar sus metas y comparándolas con las con las mías en los ya son las metas ¿no? en los retos puedo comenzar a crearme retos acá han salido retos retos nuevos que me da el teléfono ¿no? por ejemplo acá hay retos hechos por otras personas salen los nombres de los retos y si uno toca el reto me habla si quiero unirme a su a su programa de retos y seguirlo entonces ahora no quiero participar con ninguno de ellos y estos son mis retos personales que los tengo en blanco porque no los he no los he creado yo puedo publicar mis propios retos y igual lo van a ver ellos si lo pongo público ¿no? en las rutas en las rutas voy a ver las rutas que vimos y esto lo vamos a ver en el aplicativo de la PC este programa en el aplicativo del móvil solamente puede abrir las rutas que he creado en mi aplicativo de PC de desktop en donde voy a crear las rutas ahí creo las rutas con la misma cuenta que he creado esta esta aplicación que me que he puesto en mi perfil voy a ingresar a la PC a la endomondo.com entro firmo una vez ingreso me aparece en mi perfil me aparece todo exactamente lo mismo que me aparece acá en el aplicativo del móvil y entro a rutas como lo vamos a ver y ahí puedo crear las rutas una vez que las creo las grabo en la PC en mi cuenta en la PC y cuando abra mi celular ya me van a aparecer acá las rutas que he trazado para que las pueda este pueda seguir pueda previamente si voy a ir a algún lugar de visita quiero hacer esta caminata por este sitio y ya la tengo premarcada para ir siguiéndola en el en el futuro ¿no? entonces entendamos que las rutas las creamos en el aplicativo de la PC salimos de rutas y tenemos bueno la cuenta de amigos ¿no? me dice que no tengo amigos en Facebook no he puesto contacto no tengo amigos en Endomondo ¿por qué? porque no no he invitado a nadie y tenemos la parte de Settings en la parte de Settings ¿no? tenemos para para mi cuenta ¿no? siento en mi cuenta me sale el nombre perfil me pide fecha de nacimiento residencia y todos los temas que ustedes ya conocen como cualquier otro programa si soy hombre o mujer ¿no? que unidades kilómetros o unidas después tenemos en en suscripciones tenemos Smartwatches podemos conectarlo con algunas marcas de reloj para que el reloj pueda automáticamente hacer el contacto con los archivos del teléfono y tenemos tenemos una serie de opciones adicionales ¿no? ayudas y cosas que en el setting vamos a poder setting o ajustes vamos a poder ver ¿no? en nutrición nos va a decir cómo comer sano si ponemos acá abajo apretamos el ¿no? va a hacer que baje alguna de las de las recetas de nutrición para recomendarme y cuidar un poco las las calorías básicamente ese es el programa no tiene más es sencillo con un par de veces que lo usen van a estar completamente familiarizados y ahora vamos a ver la segunda parte que voy a abrir el mismo programa la misma aplicativa la aplicación la voy a abrir en la pc para hacer el complemento y tener los dos unidos bajo la misma cuenta de de correo que que hayamos creado ¿no? vamos a ver ahora la aplicación Endomondo en la pc esta aplicación como les comentaba tienen que acompañarla la versión de la del aplicativo para android o para iphone con la pc porque el android no le permite realizar ciertas cosas que si lo puede hacer en la pc como entramos a la aplicación en la pc sencillamente ponemos en el en el buscador en el browser www.endomondo.com y aparece esta pantalla que es una pantalla del 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 aplicativo de pc y en la esquina superior derecha tenemos el ingreso sign up le va a aparecer esta pantalla que es para ingresar al programa previamente ustedes ya van a tener que haber habilitado una cuenta porque al instalar el aplicativo le pide que cree una cuenta para poner sus datos personales esa cuenta que ya la tienen registrada la van a tener que ingresar en esta pantalla salvo que si no lo hubiesen creado también pueden iniciar una pantalla aquí que le dice inicien con facebook con google o con que cree una cuenta con su correo su password pero más abajito dice el usuario existente le dan clic aquí y vamos a entrar con el con el correo que ustedes pueden haber creado ¿no? entonces una vez que ponen sus datos como ¿no? como estoy haciéndolo ahora van a a poder entrar a su cuenta entonces me hago un login está abriendo mi cuenta y ya me abrió el programa en la pc esta es la versión gratuita y por ser la versión gratuita tiene algunas limitaciones pero lo suficiente como para para que podamos trabajar libremente ahora en el en la parte superior de los del menú de la barra de menús tienen los mismos las mismas prestaciones que teníamos en el en el aplicativo pero básicamente acá pueden ver resúmenes entren ustedes en detalle pueden ver los entrenamientos lo que han hecho por fechas y todo el detalle pueden registrarse la versión premium pero básicamente aquí lo que nos sirve es para crear rutas entonces vamos al menú rutas y cuando entran al menú rutas van a ver las las rutas que que ustedes tienen no y acá dice mis rutas en la parte superior por ejemplo yo he creado dos rutas si se paran con el mouse sobre las rutas van a ver las rutas que tenían no y pueden abrir hacen clic sobre alguna y van a ingresar a la ruta con el mouse pueden acercarlo y pueden editar la ruta pueden este hacer cambios por ejemplo pongo acá editar me abre la ruta me dice el título que tenía algunos comentarios y abajo guardar o cancelar no vamos a cancelar regresemos a mis rutas y vamos ahora a crear una ruta nueva en el menú en la parte superior tenemos crear ruta si abrimos crear ruta damos un clic sobre crear ruta y me pide ya está hay un mapa creado por por defecto no es cierto si aplicamos acá clic me puede ubicar el mapa satelital o me puede aplicar el mapa del otro tipo el que se ve en las calles y si vamos reduciéndolo vamos a tener el mundo completo correcto y podemos trasladarnos en donde querramos crear una ruta no por ejemplo vamos a tratar de crear una ruta en un distrito en un distrito en donde estamos en este momento ubicados y es muy sencillo muy sencillo la la forma de hacerlo vamos a crear en cualquier lugar por ejemplo estamos aquí y queremos crear una ruta entonces la cruz damos un clic se pone el primer punto damos otro clic y así vamos dando clic y se nos va creando la la ruta que nosotros queremos queremos seguir y así terminamos la misma y una vez que tengamos la ruta ya creada sencillamente en el lado izquierdo podemos poner guardar guardar ruta le ponemos un título un nombre y se va a guardar ruta una vez que tengamos la ruta guardada automáticamente si la tenemos como ruta pública o privada si es privada solamente va a estar disponible en nuestro celular para nosotros si es pública se va a poner a disposición de todo lo que usan el aplicativo entonces cuando lo tenemos en pública va en este caso no vamos a grabarlo ya vamos a a no tocarlo arriba tienen volver a empezar eliminar el último punto agregar fotos si queremos agregar fotos entonces vamos a no grabemos nada y vamos a donde dice todas las rutas en la parte superior derecha tenemos todas las rutas que hay creadas por gente cercana al lugar y ponemos rutas de amigos a ver que carga bueno como no tengo ningún amigo registrado en este software no me sale ninguna ruta pero si hubiera entrado por ejemplo a mis rutas y entramos a a una que tenía en China una ruta creada en China que si la la hice y ponemos a ver creo que podíamos poner todas las rutas y me sale las rutas es que estoy fuera de ubicación en plano pero si ustedes vieron donde ponía mis rutas y me voy al dentro del mapa me voy al lugar donde está vamos a a este lugar estoy en en China no voy a a todas las rutas me está trayendo y me aparecen al costado dentro del plano que he enmarcado que rutas han creado entonces van a ver que cada vez que voy resaltando hay rutas de diferentes personas que han subido a la web como alternativas para hacer una ruta pública entonces de esa manera se crean las rutas y todas las rutas creadas por usted acá las va a poder ver en su aplicativo del teléfono celular entonces en la aplicación PC es para ver toda su trayectoria todos sus entrenamientos todo lo que usted ha hecho durante durante el mes o durante el año y va a poder este ver su perfil va a poder hacer ajustes de su perfil no va a ver este como como veíamos sus sus rutas sus desafíos todo lo que hemos revisado en la aplicación vamos a poderlo también ver en una una PC no la el historial acá está el historial de lo que lo que hice no cuánto he caminado y podemos revisarlo en detalle este este básicamente es la la parte de PC que es el complemento de la aplicación por teléfono de la aplicación y Gracias.